aquí. Buenos días. Buenas madrugadas para usted, licenciado, que está en la ciudad de Los Ángeles. Buenos días, buenos días, queridos amigos, querido Sergio Novelli. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Bueno, bien. Bien, Víctor. ¿Cómo va la cosa en Los Ángeles? Mira, estaba viendo ayer, por cierto, que entre las ciudades más caras de Estados Unidos están Los Ángeles, por supuesto. Pronto, voy a publicar un GoFundMe para que, por favor, y necesito que tú, que eres una persona que vive en el hospital, donde hay tanto dinero, donde hay tanta gente con dinero, haga su donativo, porque esto cada día está peor. Pero dice que se encarece sobre todo Los Ángeles más que todo por... ¿Por qué? No, por la vivienda, que es muy cara, ¿no? Muy cara, muy cara, la vivienda, la bebida, la comida. Todo, pues, todo. El transporte, la gasolina, por favor, el doble, el doble de gasolina que es Florida. Nunca pasaste en mudarte, Víctor. Lo que pasa es que el centro de los acontecimientos, ¿dónde está? En Nueva York. Esta semana vamos a demostrar qué hacemos aquí, ¿por qué? En Nueva York. No, está bien, está bien. Yo sé que tú te dudaste precisamente por esa razón, por ese motivo, y me imagino que ya estás, pues, digamos que has aprendido a vivir en esa ciudad. Y aprendí a tener cinco trabajos, seis, seis botones, hacer delivery, trabajar en Otra, trabajar en Uber Eats, trabajar en... Y al mismo tiempo, ser reportero. Sí, sí. Levantarme a las 3 y 30 de la madrugada. El otro día te vi mintiendo acerca de mis condiciones, diciendo que yo me quedo dormido en las mañanas, junto a un destacado comediante que no voy a mencionar, cuyo nombre no voy a mencionar, porque posiblemente esté conectado viendo. Estaba levantándome calumnia, que yo me quedo dormido, y tú dijiste, es que él se levanta a las 5 de la madrugada. No, lo vi, lo vi. Las 12 veces... Porque van a escuchar ese cuento de serio muchas veces, acusándome que yo me quedo dormido injustificadamente. No, lo que ocurre es lo siguiente. Recuerden que tenemos tres horas y media, creo, hoy, en este momento. ¿Son las qué? ¿Cinco y treinta y dos allá? ¿Ocho y treinta y dos? ¿Ocho y treinta y dos? ¿Qué horas? Ocho y treinta y dos. Tenemos tres horas de diferencia. El problema es el siguiente. ¿Qué ocurre? Ahí está el señor que habló de usted. Lo vi, lo vi. Excelente, excelente programa. No lo vamos a sacar al aire, porque debe estar muy despeinado. Excelente programa, no se lo pierda. El problema es el siguiente. No es que me levante a las 5 de la madrugada. Yo hice 20 años radio y le voy a estar tomando a las 5 de la madrugada. Ese no es el problema. El problema es, ¿qué sucede cuando tengo un evento hasta las 2 de la madrugada? Él lo saca. Y debo manejar hasta la casa y luego salir al aire a las 5. Llego a las 3 y ahí es donde la cosa se complica. No es que me quedo dormido, puedo dormir 8 horas, sino que... Y ahí es donde puede suceder un error, Garrafal. Sí, bueno, pero tú sabes que para él... Es que este señor es perfecto. Entonces, ese es el problema del señor. Él nunca se equivoca. Él todo lo hace perfecto. ¿Ese que mencionabas? ¿O estás hablando del presidente Trump? No, no, no. Mira, hablemos del mundo del espectáculo. Hablando de Trump. Mira, hablando de Trump, quedaron... Bueno, muchos de los artistas que apoyaron a Cámara quedaron bastante afectados con el triunfo de Trump. Veía ayer y lo comentaba, te lo comentaba a ti, Billie Eilish. Parece que no le gustó, bueno, hay muchos que sabemos que no les gustó el triunfo de Trump y lo comprendemos perfectamente. Estamos en un país libre donde cada quien puede decir y opinar lo que quiera. Pero, bueno, decía Billie Eilish, entre otras de las artistas, que comentó acerca del triunfo de Donald Trump. ¿Qué te parece? Cuéntame tú acerca de estas reacciones que ha habido en el mundo del espectáculo ante el triunfo de Trump. Sí, el miércoles, Billie Eilish, en su concierto en Nashville, Tennessee, dijo que el presidente Trump era un depredador condenado. Porque habló acerca del caso de... ¿Cómo se llama esta señora? Se me acaba de olvidar. Al que él le tiene que pagar 5 millones de dólares, más o menos 63 millones de dólares por difamarla. No recuerdo ahora el apellido... La actriz. Jan Carver, Jan Carver, no. Era la periodista. Ajá, sí, exactamente a quien... Bueno, él fue condenado por asaltarla en un vestidor de una importante tienda de Nueva York. Y, aunque él ha negado eso, fue condenado por apagar esa cantidad de dinero. Y ese fue el caso al que se refirió exactamente Billie Eilish antes de presentar su tema Your Power. Dijo que... Bueno, dijo muchísimas cosas, pero entre otras que era un depredador condenado. Y vi a Jimmy Fallon haciendo una de sus rutinas de comedia inmediatamente después de la elección, diciendo que Estados Unidos había vuelto con su... con su crazy ex. Y también vi a Jimmy Kimmel, quien cuando estaba hablando acerca de lo que había ocurrido en las elecciones, lloró, o sea, se le salieron algunas lágrimas allí. Como todos sabemos, Jimmy Kimmel está totalmente enfrentado al presidente Trump, es uno de los animadores de la televisión americana más críticos del presidente Trump. Y, bueno, lo vimos sollozar en cámara. Y eso... Yo creo que esas lágrimas de Jimmy Kimmel y las palabras de Billie Eilish demuestran lo que sienten todas estas estrellas de Hollywood y estrellas del mundo del entretenimiento que estuvieron apoyando la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris. Lo que sí podemos sacar de todo esto... Bueno, en primer lugar, en lo personal, yo estaba bien... A pesar de comprobar, porque estuve en la calle todo el día de la elección, a pesar de comprobar que, aunque California es un estado bien... Demócrata. Relajado, sí. Y donde ganó... De hecho, perdió el presidente Trump. Un estado bien relajado, pero había... Se sentía tensión, mucha tensión en el ambiente. No es gracias a Dios que no hubo ningún ataque a ninguna institución importante como el Capitolio, por ejemplo, porque se esperaba cualquier cosa ese día. O sea, había temor de que ocurriera algo como eso, ¿no? Así que es gracias a Dios que eso no pasó. Pero por el otro lado, ya analizando un poco lo que nos... De lo que conversamos cada semana aquí con nuestro querido Sergio y ustedes, amigos, lo sobrevalorado que está el poder de las estrellas de Hollywood. Es decir, están absolutamente sobrevaloradas. O sea, no... O sea, no tienen ningún poder para guiar el resultado de una elección. Sí, ahora, precisamente, ya que comentas eso, estaba viendo que efectivamente la campaña del presidente Trump se basó mucho en ir a, bueno, a influencers, a youtubers, a podcasters, mientras que la campaña de Harvey se basó en estas figuras prominentes del mundo de la música y del entretenimiento. Por eso salieron a relucir, entre otros, lo vimos, Taylor Swift, Bad Bunny, Jennifer López, que apoyaron abiertamente a Kamala Harris. Pero Trump no se fue hacia esos grandes artistas del mundo del espectáculo. Por eso me imagino que hacen ese comentario de que están sobrevalorados. Y se fue más bien hacia los influencers, hacia quienes hacen, bueno, plataformas, están en plataformas como estas, hacen este tipo de trabajo. A mí no me llamó, pero bueno, lo hubiésemos atendido con gusto, por supuesto. Claro, por supuesto. Porque se ha dado cuenta de que, claro, de esto llega más que lo que puede llegar hoy día una artista de la talla de cualquiera de estos que son estrellas de Hollywood, ¿no? Le funcionó definitivamente la estrategia de mercadeo más a Trump que a Harris. Pienso que Elon Musk tuvo absolutamente, como diría por ahí una amiga, todo que ver con eso. Todo que ver. Recuerden que cuando Elon Musk compra Twitter, le devuelve la cuenta a Donald Trump. No, estoy absolutamente seguro, absolutamente seguro que Elon Musk fue el gran asesor en el desarrollo de esa campaña. Fíjate que, bueno, es que si compara una campaña con la otra, no tienen nada que ver. Están tan pilas que J.D. Vance en Carolina del Norte dijo que el presidente Trump estaba muy molesto por la muerte de la ardilla pino. Estaban tan pendientes de lo que la gente comenta en la red, de la conexión que tienen los ciudadanos con las redes sociales, que hasta eso fue utilizado. Hay cientos... Bueno, incluso que lo sucedió con esta ardilla, que ya les vamos a comentar por acá, por si acaso no lo saben. Lo que sucedió con esta ardilla fue lo último que impulsó, porque eso fue un día antes de la elección. Dicen, hay miles de memes, es decir, hubo una campaña para tomar todo lo que ocurría a favor de la campaña del presidente Trump. Es decir, eso no es casualidad. Hay unos memes, todos sabemos cómo se manejan las campañas y sobre todo en las redes sociales. Y ese impulso de influencers y todo el tema, o sea, lo hicieron increíblemente bien. Por el otro lado, se quedaron con los medios tradicionales, las estrellas tradicionales, como se hubiera hecho hace 10 años. Y bueno, no solamente eso, hubo más errores ahí. Es decir, la vicepresidenta Kamala Harris tampoco fue... No tuvo una participación súper destacada en el gobierno del presidente Biden. O sea, no la tuvo. ¿En qué la vimos? ¿Cuáles fueron las 10 decisiones más importantes que tomó la vicepresidenta Kamala Harris, que fueron públicas? No, no, no. No las conozco. ¿Entiendes? Sí. ¿Tú? ¿Qué haces seguimiento a toda esta... No, no, no fue... No era noticia. Nunca... Era muy raro ver a Kamala Harris. Ah, absolutamente. Entonces no tuvo nunca protagonismo de ningún tipo. Entonces eso también hay que evaluarlo. Y bueno, el presidente Trump es un... Era el host de The Apprentice. Así es, exacto. Es un histrión que sabe manejarse los medios y sabe manejarse las redes, sabe con quién rodearse. Y por eso Elon Musk es parte... Prácticamente de la familia del presidente Trump. Uno de los asesores más importantes de la campaña. Y esperamos que también lo sea el gobierno. Sí. Del presidente Trump. Mira, me preguntan qué fue lo que pasó con la ardilla. Bueno, les cuento. Una pareja se mostraba en redes sociales con esta ardilla que tenía hasta su propia cuenta en las redes. Que se llamaba... Peanot. 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 Y bueno, al parecer... O al parecer no. Vecinos se quejaron porque esta pareja tenía a Peanot como una mascota. Como decir, un gatito en la casa, ¿no? Un perro. La tenía como mascota en la casa, así como también otro animalito. Y lo tenían allí. Pero se quejaron. Se quejaron los vecinos. Y lo que hizo al final el servicio de salud, creo, de Estados Unidos, en Nueva York, fue sacrificar a la ardilla. Porque decía que generaba o podía generar algún tipo de enfermedad a los que viven en el lugar. Y por eso sacrificaron a la pobre ardillita y a un... Mapache. Un mapache, ¿no? Un mapache. Fred y la ardilla Pina. El tema es el siguiente. El Departamento de Conservación Ambiental lo que significa para hacer un estudio de... Porque transmiten rabia, ¿no? Los mapaches, está absolutamente comprobado que transmiten rabia. Y las ardillas también. Entonces esa fue la excusa. Pero cuidado, porque allí hay una investigación y unas denuncias en contra de Mark Longo, que es este conservacionista, pero también influencer. Porque al parecer están buscando material pornográfico de Mark Longo y de su esposa. Porque los dos, o de su pareja. Los dos tienen cuentas en OnlyFans. Son promotores de esta red y han participado en actividades pornográficas. Entonces esa es... O sea, allí hay una segunda parte. Que no se muestran los memes, pero por lo que también hubo las denuncias y quizás la investigación. Eso lo sabremos en el futuro, porque supuestamente ahora Mark Longo, que ha promovido... Ha aprovechado para promover su perfil en OnlyFans. Ha aprovechado toda esta atención para hacerlo. Siempre lo hizo, además. Ha dicho que va a demandar al Estado. Sí. Si demanda al Estado, de repente... Pero más allá de todo ese tema, el tema, para cerrarlo, era que, claro, como es Nueva York, es muy pro-demócrata. Y por las autoridades de Nueva York, entonces inmediatamente esto se convirtió en algo político. Aseguraron que fue por culpa de los demócratas que le quitaron la vida a la pobre Ardillita. Y al final, bueno, ya vimos lo que eso significó también. Por eso aseguran que también esta situación del Pinot, de la Ardillita, le favoreció a Trump. Y de hecho, el vicepresidente J.D. Vance lo mencionó en su discurso en Carolina del Norte, que el presidente Trump estaba muy molesto porque habían asesinado a la Ardilla y que estos demócratas ahora no querían permitir ni siquiera que tuviéramos mascotas. Es decir, se nota por las palabras del vicepresidente, no yo comentándolo, sino analizándolo. Hemos participado en campaña, que ahí no solamente se aprovecharon, sino que había gente impulsando esa... Sí, esa tendencia. Esa tendencia es la cual. Pero le salió, bueno, le salió muy bien. Entonces, se estuma a todo esto que ha ocurrido. Yo hago el aclaratorio con respecto a lo de explicar un poco lo de OnlyFans y todo eso, para que la gente sepa que cuando se entere en el futuro de que eso también estaba allí, no era nada más la pobre Ardilla, sino que la policía fue, o el Departamento de Conservación Ambiental, por otras razones y motivos. Bueno, Víctor, vamos a hablar justamente de este tema de las elecciones. ¿Qué informaciones, al parecer, pudiera hacer cambios o generar cambios en el futuro de los hermanos Menéndez? ¿Qué información nos tienes al respecto? Sí, bueno, usted sabe que quien había impulsado la revisión de la sentencia acerca de los hermanos Menéndez fue el fiscal de Distrito de Los Ángeles, George Gascon, quien el martes perdió la elección. Se había dicho que parte de esta campaña era, o que el fiscal George Gascon había aprovechado todo esto de los hermanos Menéndez para promover su campaña de reelección. Se decía, ya se mencionaba eso, nosotros lo comentamos la semana pasada cuando hablamos del hecho, de este hecho. Y, bueno, no pudo ganar George Gascon, fue vencido por Nathan Huckman, un exfiscal, quien dice que él tiene que revisar muy bien, tiene que revisar los archivos confidenciales de cada hermano, que tiene que revisar las transcripciones de cada juicio, de los dos juicios anteriores, tiene que hablar con los fiscales, tiene que hablar con la policía, y tiene que hablar, o sea, con los policías que participaron en, en, en esta, en, ¿cómo digo?, en la investigación, y tiene que hablar con los abogados de los hermanos Menéndez y con las víctimas. Hay una, hay una, el 11 de diciembre, es el día en el que hay, ¿cómo? Tiene que, una, una, una audiencia, una audiencia, tiene que presentarse en el tribunal el 11 de diciembre, y ahí el juez dirá cuál es el próximo paso, cuál es el próximo paso y que va a ocurrir con los hermanos Menéndez. Si se dice que con este cambio de fiscal, quizá no se obtenga esa revisión de sentencia. De todas maneras, depende tanto del cambio fiscal, sino de la decisión del juez, el 11 de diciembre. Claro, 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 claro. Ahora, igualmente, me imagino que el nuevo fiscal no asume de inmediato, hay que esperar un tiempo, me imagino que es para el próximo año, así como los demás cargos. O sea, que de aquí a enero, es factible que salga, o de repente sale esa sentencia, o la solicitud del fiscal es aceptada, no sé, no sé, me pregunto, no lo estoy seguro. Bueno, el 11 de diciembre tiene que, yo tampoco estoy seguro con respecto a cuándo asume el nuevo fiscal, pero el 11 de diciembre está dentro de prácticamente tres semanas. No creo que asuma dentro de tres semanas, y de todas maneras, esa fecha es inamovible. El 11 de diciembre sabremos qué ocurrirá, o el día anterior, o si se fue la información, vamos a estar bien pendientes, y le diremos qué creemos que va a ocurrir ese 11, o qué es lo que termina, cuál es la decisión del juez ese día, y si los hermanos Menéndez salen en libertad o no. Las opiniones están bien divididas. Claro. Recuerda que también hay campaña en las redes sociales a favor de los hermanos Menéndez, Kim Kardashian está liderando esa campaña, y también, bueno, el fiscal, el exfiscal George Gascón. Bueno, también hay que tomar en cuenta, Víctor, o sea, entendemos perfectamente. Por un lado, si no se justifica, bueno, algunos no justifican la muerte de esa manera, como lo hicieron estos jóvenes, pero por el otro lado, muchas personas dicen, oye, pero fueron víctimas durante muchos años por parte de sus padres. Entonces, bueno, por eso es que están estas dos posiciones, que son bien. Bueno, pero ya veremos qué ocurre, eso es tanto de la familia, hoy día apoyan los hermanos, y más bien quieren que queden en libertad. La mayor parte de la familia, menos un tío, que es el hermano de Joan, que tiene 90 años, que se llama Milton. Milton, uy, yo no me acuerdo de la palabra que yo ahora, pero es el hermano de Kitty, y ese señor dice que no, que ellos tienen que permanecer en la cárcel porque ellos no tenían que haberle quitado la vida a su mamá, ya que es un mamá, no abusó de ellos. Y que sí le quitaron la vida por codicia. Eso es lo que opina este familiar. El resto de los familiares los vimos la semana pasada, en la rueda de prensa, opinando, acerca de que tienen que salir en libertad, y apoyan esta revisión de sentencias que podría darles la libertad condicional. Ahora vamos a pasar al caso de Liam Payne, rápidamente. Resulta que, bueno, como saben, la Fiscalía Nacional 14, la Fiscalía Criminal y Correccional de Argentina, ha levantado cargos en contra de tres personas allá en Argentina. Una de ellas, uy, yo no me acuerdo, ya, dame un segundo nada más, Roger Norse. Roger Norse es un acompañante de Liam Payne a quien le, bueno, le levantaron cargos por abandono de personas seguidas de muerte. Exactamente ese es el cargo. Sí, lo que, exactamente. El cargo es abandono por abandono de personas seguidas de muerte, y las otras dos, un empleado del hotel, aunque se dice que son dos empleados del hotel, algunos me dicen que son dos empleados del hotel, pero un empleado del hotel y un dealer por suministro y facilita un de estupefacientes, que son las sustancias que había consumido Liam Payne. Pero este Roger Norse, por casualidad, chico, o causalidad, es amigo de Maya Henry. Maya Henry fue una de las parejas de Liam Payne, esta muchacha que es una influencer, hija de un abogado de Texas, que fue la que escribió el libro y que estuvo acusando a Liam Payne este mismo mes de que él no dejaba de llamarle y decirle que él iba a morir y que si ella seguía haciendo, promocionando el libro diciendo que él la había golpeado, que era una relación tóxica, todas las cosas que ella decía con respecto a este caso. Bueno, esta persona que decía que era su manager en Argentina, le facilitó drogas, le envió a las dos escorts que estuvieron en la habitación de Liam Payne la noche que murió y es amigo de la familia y de ella, de Maya Henry. Así que eso está ahí. Ya veo que se enredó más. Se enredó más. Eso hay que investigarlo bien. Y él, ese Roger North, no había ni atendido las llamadas de la policía ni dado información acerca de, bueno, todo lo que ocurrió en esos días, esas horas antes de la muerte de Liam. Ahora, en todo caso, estas tres personas ¿estarían detenidas, Víctor? No. O están imputadas. Leí que estaban imputadas, pero no sé si están detenidas las tres personas en Argentina. Yo no he leído que estén detenidas, solamente que estaban imputadas. No he leído que estén detenidas. Lo que sí sé es que Roger North se había anhelado a colaborar con el caso. Ok. Este tipo que decía que era el manager, el papá de Liam Payne, que como saben, ya todos lo vimos allá en Argentina y a todas estas no ha sido repatriado el cuerpo de Payne para Inglaterra, ¿no? Ayer estaba viendo que ya había, sí, ya habían emitido la orden de que podían repatriar el cuerpo para que le hiciera su funeral allá en Londres. Bueno. Liam Payne, como saben, venía luchando en contra de la depresión, contra la depresión, contra la ansiedad, enfermedades mentales. Lo había dicho en varias entrevistas, en podcast, y bueno, tenía esa lucha. Dijo, en una entrevista, ayer estaba revisando parte de esas conversaciones que tuvo Liam Payne y decía que a pesar del dinero, hablaba mucho de eso, muchísimas veces dijo que a pesar del dinero, de todas las facilidades que le daba para poder hacer lo que quisiera, no, primero, decía, no sé cómo ser feliz. O sea, no encontraba la manera de sentirse pleno, feliz. Recuerden que Liam Payne fue el miembro de One Direction, más criticado. Disculpa que te interrumpa, ayer, antes de ayer, ya fue repatriado a Londres. Sí, ya fue repatriado. Es que, en vez de leer que algunas personas ya estaban informadas, sí, de acuerdo a Reuters, según lo que leo, la información ya fue confirmada por una fuente del cementerio la cual indicó que el proceso de repatriación se había puesto en marcha el 6 de noviembre, por lo tanto, pues ya fue repatriado a Londres el cuerpo del cantante británico luego de que su padre volara de regreso a Reino Unido con los restos de su hijo. Ya, ya está en Londres. Bueno, gracias por estar al pendiente y nos permite actualizar la información. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, es un caso terrible, penoso, un caso... Bueno, y hay tres investigados allí, pues en este caso. vamos a ver qué es lo que ocurre para ya concluir con este terrible hecho muy lamentable. Bueno, ahí la verdad el verdadero... Bueno, no vamos a responsabilizar a nadie, pero... O sea, tiene la culpa a los que le vendieron la droga. Mira, o sea, ¿qué te puedo decir? Claro que sí. Te preguntan por Puff Diddy o Puff Daddy, son Diddy Combs, como quieran llamarlo. No sé qué hay de nuevo, hay algo nuevo, pero cortito, por favor. No, el resto de las demandas de personas súper jóvenes que fueron abusadas por él, más testigos que hemos visto ofreciendo declaraciones, sobre todo en podcast y en medios de comunicación, esta semana veremos o la próxima semana veremos ya legalmente si hay más información verificada o si Tony Bosby, el abogado de Texas que tiene estos 120 casos, muestra nuevos casos la próxima semana. Pero Puff Daddy, bueno, ese caso sigue igual, Puff Daddy sigue hundiéndose. Lo último que vi fue que le agradeció a su familia por todo el apoyo, por cantar el cumpleaños, por estar pendiente de él. es lo último de lo que nos hemos enterado y, por supuesto, bueno, toda esa información que sale de víctimas, de personas que dicen yo tenía 13 años cuando abusaste de mí, o sea, yo voy a ser testigo del caso en tu contra y, bueno, cómo drogaban a muchas de las estrellas, cómo drogaban a muchas de las estrellas para poder abusar de ellas, cómo drogaban a las mujeres que tenían trabajando en esos eventos que comenzaban como White Parties y terminaban como Free Cups. Sí. Bueno, Víctor, vamos a cerrar nuestro programa por hoy. ¿Alguna recomendación que quieras hacer para esta semana? Sí. Bueno, hoy se estrena la película Best Christmas Pageant Ever. Es una película acerca del nacimiento de Jesús, un nacimiento que se desarrolla en una comunidad en el cual participa una familia de niños súper mal portados y no les puedo contar más porque les contaría de qué se trata ya la trama o en qué termina. Tienen que verla. Bien simpática, una película que pueden ver con toda la familia de Best Christmas Pageant Ever. Está en cines a partir de hoy. No se la pierdan este fin de semana y hay tres documentales en Netflix que les voy a recomendar. Uno es de Whitney, Whitney Houston, se llama Whitney. Excelente. Acerca de cómo, cómo, cómo fue la vida de esta súper estrella. Hablan allí y sus familiares. Saben que terminó ahogada en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Bueno, absolutamente drogada, pero cómo era su personalidad, por qué llegó allí, por qué, qué sentía, bueno, qué sentía ella durante todo todo el desarrollo de su carrera. Se llama Whitney, está en Netflix. Está también el documental de Martha Stewart, esta gran influencer del mundo de los medios, mujer de, también de las redes sociales, pero esta influencer del mundo de los medios que comenzó siendo una influencer de cocina y terminó, convertía en una súper celebridad, ¿verdad? está también ese documental allí en Netflix, Martha Stewart, y el tercero que estaba viendo anoche se llama Se Acabó y es acerca, Se Acabó, diario de las campeonas, y acerca de la selección del fútbol español a las que ganaron y ustedes saben todo ese desastre que se presentó en el fútbol español cuando Luis Rubiales besó en la boca a Jenny Hermoso, nos ponen en contexto con respecto a qué ocurría meses antes, años antes en la selección, cuál era la lucha de las muchachas con respecto al entrenador que tenían, cuál era su relación con Rubiales que pasaba cuando las invitaron a ir en yate o a celebrar en Ibiza, todas esas imágenes están allí y hablan todas las miembros del equipo del equipo de fútbol español no se lo pierdan se llama Se Acabó Empieza la temporada digamos de buenas películas porque de aquí a enero febrero van a comenzar a conocerse las nominaciones a los Golden Globe luego vienen las de los Oscar entonces ya comienzan así que pendientes por ahí hay varias películas que ya están en cartelera vi una sobre una la historia de Sat To The Night Life que se llama Sat To The Night que he visto que es bastante recomendada la que protagoniza Demi Moore que está en Amazon se llama The Substance que parece que se bota hay otra protagonizada por Nicole Kidman también que tiene una excelente actuación por lo que he visto no sé cómo se llama la actuación la película pero en la que ella se enamora de un chico joven bueno están por ahí varias películas yo por el momento les voy a recomendar dos que estoy viendo ahorita una es Disclaimer bueno ya la terminé está en ya llegó a su último capítulo con Kate Blanchett está en Apple se llama Disclaimer algo así como desprecio muy interesante y un final inesperado de verdad buena me gustó y Lioness en su segunda temporada esa está en Amazon también en Farma una serie de Farma claro pero yo la tomé de Amazon y bueno Zoe Saldaña me encanta excelente excelente Zoe Saldaña bueno en la segunda temporada es un poquito de acciones otra cosa un poco más de movimiento bueno trata precisamente de una de una chica bueno es la historia de un comando que hace varias acciones pero es buenísima me encanta bueno a mí me gusta este tipo de serie entonces ella se llama esa se llama Lioness está en Paramount y Disclaimer que está en Apple TV que son las que yo les recomiendo para mí para esta semana no he visto la película de Demi Moore quiero verla se llama The Substance La Sustancia pero todo el mundo habla de esa sustancia dicen que podría tener nominaciones al Oscar dicen que es la vida de Demi Moore así que tienen que verla y con Timan también aparece también trabaja en Live es correcto es correcto sí así es y si están en Venezuela pueden verla a través de Simple TV lo que están viendo lo que están viendo sí señor Nicole Kidman está en Live en ese es verdad bueno mi querido Víctor gracias como siempre bendiciones abrazos cuídense mucho me despido con la siguiente frase que revisaremos dentro de un año ¿cuál? en la vida de las naciones hay momentos históricos en los que los pueblos escogen a los gobernantes que merecen God bless America pues ¿no? ¿no? Gracias.